XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información La revista de Lancet publicó los resultados de la fase 3 del ensayo clínico sobre la seguridad y eficacia de la vacuna de CanSino Biologics, que demuestra que la unidosis tiene una tasa de eficacia del 96% contra la forma grave de la enfermedad de COVID-19. Para este martes en Veracruz, Boca del Río, la temperatura máxima será de 30 a 31 grados Celsius, vientos del sureste de 20 a 35 kilómetros por hora. Para la Navidad, se espera que sea una madrugada y amanecer con un ambiente fresco a frío y se prevén temperaturas de 16 a 17 grados Celsius. Durante las fiestas decembrinas, seguirá activo el operativo alcoholímetro en Veracruz, informó el director de tránsito Arturo García García, por lo que recomienda moderarse o en su caso usar conductor designado o trasladarse en taxi para evitar manejar en estado de ebriedad. El Senado de la República creó una comisión especial para investigar posibles abusos de autoridad en la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de este Pleno, José Manuel N. En un desplegado, los 31 legisladores de Morena en Veracruz respaldaron al gobernador Cuitilagua García Jiménez y señalaron que en Veracruz se respeta el Estado de Derecho, se aplica la Procuración e Impartición de Justicia de manera imparcial y con estricto apego a las leyes. Esto fue 98.1 segundos de información de XCU Noticias.